Si eres del signo de acuario, sale la rueda de la fortuna. Una rueda de la fortuna muy bien aspectada para acuario. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que de la noche a la mañana tú vas a tener oportunidades de trabajar con personas que vibran igual que tú. Todo lo que salga extra por allí, si eres del signo de acuario, tómalo en esta temporada porque me lleva directamente a darte oportunidades financieras sumamente buenas. Pero fíjate, hay que limpiarse de las energías que vienes arrastrando del pasado mes de octubre. Así que si eres del signo de acuario, como ya estamos entrando en Navidad, te voy a recomendar que te hagas algunos baños a lo mejor con un poco de pino, un poco de romero, un poco de eucalipto desde la cabeza. Haces el barrido completo para que me limpies las cositas que no estuvieron también o las pérdidas monetarias que pudiste haber vivido en el mes pasado. O bueno, hace prácticamente dos meses.